Solo sé que la fortuna ha relucido entre mis manos Y aunque parezca deslumbrado, ya no tengo más ninguna Nada queda alrededor, solo el íntimo dolor Que me empuja al abismo de tu voz en el filo del adiós Y sé que eres mi fortuna, que eres mi desorden, no me caben dudas Hay que, sin ti no hay más noches, nunca habrá ninguna Eres mi mesura Voy contando cada paso Lo que vale es cuánto valgo No me importa, voy pagando Mis placeres en tus labios Cuando arriesgas no lo sabes Tu fortuna yo seré en el abismo Así que empújame otra vez para levantarme Y sé que eres mi fortuna, que eres mi desorden, no me caben dudas Hay que, sin ti no hay más noches, nunca habrá ninguna Sé, tú eres mi desorden, no me caben dudas Sé, tú eres mi desorden, no me caben dudas Sé que eres mi desorden, no me caben dudas Sé que vienes con pasión a mi regazo Yo lo sé, que con mi amor dime cuándo vale y pagaré Te lo haré, que eres mi fortuna Yo quiero que te quedes en el filo del adiós Yo lo sé, que eres mi fortuna Tu fortuna yo seré Si tú quieres, niña linda, mira, yo me voy Si tú quieres, yo me voy contigo Ay, ven ahí tú a tu corazón, eh Si tú quieres, yo me voy contigo Y déjame ser más que tu amigo Si tú quieres, yo me voy contigo A donde me lleves, yo quiero darte mi abrigo Si tú quieres, yo me voy Que me voy, que me voy Ay, niña, si quieres, yo me voy Si tú quieres, yo me voy Si tú quieres, yo me voy